La intendencia está apurada en que nosotros solucionemos este problema y votemos. Y el procedimiento que utiliza es un procedimiento que molesta. No quieren que veamos el expediente, no quieren que estudiemos el expediente, no quieren que venga nadie a mirarlo y quieren que pase al plenario para que los que son incondicionales lo voten. Y yo digo, ¿incondicional? Yo no voy a ser. Yo soy criterioso y crítico de lo que me ponen adelante. Lo estudio, lo razono y cuando me convenzo, lo voto. Todavía no estoy convencido de esto. Están apurados de la intendencia y no se dan cuenta que para hacer el proyecto este, las bases de la licitación, demoraron un año. Porque no había quien lo hiciera, no sabían cómo hacerlo. Al final terminaron contratando a una persona para que lo hicieran. Pero en realidad la demora del expediente principalmente era porque no había quien hiciera las bases de la licitación. culpada de la misma intendencia. No voy a decir que falta ganas, porque creo que tienen los directivos que están encargados de esto, tienen unas ganas bárbaras de eliminar la basura de Florida y no tener más este problema. Pero que han sido ineptos para solucionar el problema del basurero, han sido ineptos. Gracias.